Conozco por desgracia muchos casos de emprendedores que acaban divorciándose, que acaban separándose, que acaban rompiendo con sus parejas, pero muchos, muchos. Hay gente que dice que los emprendedores tienen que poner la familia en segundo plano y que lo importante es emprender. Hay gente que dice que hay unos años al principio donde tienes que empujar mucho y la familia queda atrás, pero luego tienes la capacidad de recuperarla y que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo por ella. Mi teoría personal es que no puedes olvidar a la familia nunca, ni siquiera en los primeros momentos. Tienes que explicar muy bien las cosas y tienes que decirle a tu familia mira, vamos a pasar por una fase en la que yo me voy a volcar en la empresa, pero voy a reservar una serie de espacios para la familia y en esos espacios voy a intentar estar con la familia con toda la intensidad posible, a lo mejor no con el tiempo, pero sí con la intensidad. Y el emprendedor también tiene que entender que eso de, no, voy a trabajar tres años a tope descuidando a la familia y luego vuelvo, es un camino sin retorno. Normalmente cuando te pones a trabajar 100% luego es muy difícil quitar el pie del acelerador. Yo pienso que un emprendedor que no tenga el apoyo de su pareja no debería emprender, es una recomendación. Entonces si yo quiero emprender y tengo mi pareja en contra, tengo básicamente dos o tres opciones. Una es convencerla, es decir, hacerle ver a esta persona que realmente me tiene que apoyar y la importancia que tiene su apoyo. La opción dos, si no la ha logrado convencer y que me entienda, incluso involucrarla. No es ver en qué te puede ayudar esa persona y tratar de involucrarla. Y la tercera opción es dejar a tu pareja, es decir, si no te ayuda, no te apoya, no la has logrado involucrar, pues si tú quieres emprender, mi recomendación es dejar a la pareja. Pero una, o dejas el emprendimiento o dejas la pareja, si no, no funciona. Yo he tenido mucha suerte, primero porque he tenido ideas, segundo porque he tenido apoyo en casa, especialmente de mi marido, porque si te lanzas a emprendedor has de tener todo el apoyo en casa, porque es muy duro al principio, y es probable que no ganes dinero, ni siquiera un sueldo, los primeros años, y eso es vital. Yo creo que antes de lanzarte a emprender, si estás casado, o tienes pareja, o tienes novia, o novio, lo que sea, tienes que sentarte y explicarle muy bien lo que vas a hacer. Es decir, esto es una decisión que no puedes tomar tú, creo yo, en mi opinión, no puedes tomar tú solo. Si tienes una familia, tienes que decirle, mira, nos vamos a meter en un mundo donde va a haber riesgos, donde puedo perder mañana todo, donde voy a trabajar como una bestia, donde no voy a tener horarios, donde los fines de semana lo mismo, tengo que cancelar la visita a casa de tu madre, o sea, no sé, esto lo tienes que explicar y tienes que intentar contar con el apoyo de tu pareja desde el inicio. Si tú quieres estar bien y al 100% en tu trabajo y dar el 100% para tu empresa, es muy importante que en tu casa las cosas estén bien, que con tu pareja las cosas estén bien. Si tienes problemas en casa, no vas a poder rendir con tu empresa. Yo lo agradezco mucho a mi mujer el que haya dejado congelada temporalmente su carrera profesional para acompañarme a San Francisco, a Silicon Valley. Si mi mujer me hubiera dicho que no, pues no sé lo que hubiera pasado. ¿Sabes lo que te digo? No sé si me hubiera ido. Igual no me hubiera ido, igual no hubiera podido hacer todos los acuerdos, igual la empresa no estaría en la situación en la que está. Entonces pues digo que la gran heroína es ella, que es la que me apoya. Creo que tengo una santa, que he conocido a una persona que es maravillosa y que me ha apoyado desde el día cero. Pero apoyarme es que en los primeros años no tienes sueldo y eso lo tienes que asumir. Y no lo asumes tú, porque tú dices, bueno, tiras adelante. Pero, ¿sabes? Tu pareja es la que te tiene que apoyar. Pero claro, tiene que confiar en ti. Ya no confía en la idea, ¿sabes? Tiene que confiar en ti como persona. Entonces sí, claro, hay una carga familiar y en mi caso, pues luego, ¿sabes? Han nacido tres niños y todo esto al final tiene que haber una persona que confíe en ti como persona como que esta idea saldrá adelante y el negocio saldrá adelante, ¿no? Pero claro, hay una carga familiar en que tiene que apoyar a nivel económico, a nivel emocional, sobre todo, pero a nivel económico es lo de menos, pero también esa persona sabe que parte del dinero que ella está ganando en su trabajo, ¿sabes? Es para el proyecto común, ¿no? Si eso, si se hace de una manera natural, pues no pasa nada, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!